Amigos y amigas del Mundo Deportivo, estamos en la Catedral de Sevilla, faltan 4 horas y media para que arranque la final, para que arranque ese Athletic Mallorca, la final de la Copa del Rey, la final de la ilusión en la que el Athletic busca el título, en la que el Mallorca también lo busca y estamos con los aficionados del Athletic y del Mallorca, vamos a ver cuáles son sus impresiones cuando quedan 4 horas y media para el partido. En primer lugar, vamos primero con la gente del Mallorca, que sois minoría, que aquí estamos pasando por las calles de Sevilla y cuesta haber gente del Mallorca, ¿cómo estáis pasando el día? Bueno, hay muchos de Vivao, hay pocos de Mallorca, pero es igual que en la Liga, nosotros estamos un poco más por abajo, pero ya creo que no tenemos nada que perder. Hay esperanza, hay confianza en Javier Aguirre. Bueno, esperanza mucha, porque ya el cuarto final, el semifinal, ya fue igual y al final lo hemos ganado, porque no ganamos el final. ¿Tú cómo lo ves? El pronóstico, ¿qué marcador crees que va a tener la final? Yo creo que vamos a ganar 1-0 hasta el minuto 90, mete gol Darín y ya está. Sí, contra el Girona pudimos, contra el Bilbao también. Y ahora vamos con la gente del Athletic, que son totalmente mayoría en Sevilla, pero bueno, vamos a ver, hay que jugar, son favoritos, pero hay que jugar. ¿Cómo están las emociones ahora mismo? Cuatro horas y media para la final. Yo estoy acojonado porque no hemos vivido una Copa del Rey, llevamos 40 años sin ganar ninguna y estamos nerviosos. Y si ganas el Athletic, ¿qué serías capaz de cumplir? Una promesa, una promesa que dijeras, me tiro al río. No, ya lo hemos hablado, lo hemos hablado y creemos que si ganamos, tocamos madera, que aquí no hay, nos vamos a tatuar algo relacionado con la Copa. Volando bajito vimos también un tuit de Iñaki Williams con un avión de papel y debajo de la sombra de un avión muy chulo y ese nos pareció muy bien. Pues ahí queda la promesa, quedan lo que decíamos, apenas cuatro horas y media, a las diez de la noche arranca el partido en la cartuja, el Athletic es favorito, el Mallorca tiene opciones, lo que suceda lo contaremos aquí, Mundo Deportivo.